De aquel sombrío misterio de tus ojos No queda ni un destello para mí Y de tu amor de ayer, solo de espogos Naufragán en el mar de mi vivir Naufragán en el mar de mi vivir No te debía querer Pero te quise No te debía olvidar Y te olvidé Me debes perdonar El mal que te hice Que yo de corazón Te perdoné No te debía querer Pero te quise No te debía olvidar Y te olvidé Me debes perdonar El mal que te hice Que yo de corazón Te perdoné Te perdoné